Vamos, estamos en el propileo. ¿Qué significa propileo? ¿Quién lo sabe? La entrada, muy bien. Como habíamos dicho en la clase hace un par de días, no se olviden tan rápido. Pro delante, ¿no? El propileo es la entrada monumental que ¿dónde estaba en la antigüedad? En la entrada a la parte sagrada de la ciudad en Grecia, la Acrópolis, ¿no? Había un propileo en donde se entraba a una zona abierta sagrada. Bueno, el arquitecto Juan Antonio Busquias, un arquitecto de origen italiano, pero que desarrolló toda su carrera acá, quiso hacer un propileo, ¿no? Al estilo antiguo, clásico, ¿de dónde? ¿Clásico de qué época? De Grecia. Bueno, está novia la pregunta que por eso me miran con asombro. Al estilo clásico griego, una entrada para acceder a un lugar sagrado. ¿Se acuerdan de los órdenes griegos? Para poder practicar un poco. Jónico, dórico y corintio. ¿Y de qué orden vendría a ser este propileo? Dórico, muy bien. El orden dórico. ¿Se acuerdan que no tiene base? Fuste y ¿cómo era el capitel? Sencillo, ¿no? Hecho solamente por anillas. ¿Se acuerdan de eso o no? Mirá que va parcial también. Bueno, entonces estamos en una entrada, en un propileo de orden dórico. Que tiene cuatro columnas, por lo tanto, si quieren ponerse en técnicos van a decir que es tetrástilo. Y que es una cuestión simbólica. Entramos a un lugar sagrado. ¿Se acuerdan que hablamos de la puerta de Alcalá en Madrid? La puerta de Brandenburgo en Berlín. Justamente, fin del siglo XVIII y durante el siglo XIX está de moda hacer entradas monumentales al estilo clásico. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer un breve recorrido dado el día de lluvia por el cementerio, de manera que sea un disparador para que ustedes puedan elegir aquel monumento que les interese. Y a los alumnos más destacados van a poder hacer el examen final también, eligiendo un monumento y frente al público que se te puede presentar. Y es una manera alternativa de poder empezar con las prácticas de la vida. Bueno, muy bien.